3 2 2 3 4 11 11 12 12 13 13 15 15 16 19 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 29 30 30 32 33 32 33 33 33 por la bomba se quedaste se quedao polambos You going with me polambos Polambón, Polambón! Polambón, polambón, Polambón! Colambó, Colambó, polambó